Seguimos en este informe de la quema de la caña de azúcar, aquí ya hay dos quemas consolidadas, lo que ustedes pueden hacer para aquí, al lado derecho de sus pantallas y al lado izquierdo también de sus pantallas, hasta la boca que es un poco más pequeña. Se sigue quemando la caña de azúcar aquí en el valle agráfico del río Cauca. Esta es la quema de la caña de azúcar en el valle agráfico del río Cauca. Esta es mucho más grande, la que estamos enfocando, la que estamos pulchando en este momento. Y lo que se ha iluminado es la ciudad de Santiago de Cali, pero ese es el valle geográfico del río Cauca, ya está en el río. Gracias. 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 Gracias.